Música Recibimos perdón, pero no queremos darlo de la misma manera Su voluntad es que perdones a otros como Él ya lo hizo contigo Cada vez que respiras una oportunidad de Dios que te dice Todavía creo en que podemos hacer algo contigo Música Vamos a Mateo 18, 21 al 35 Dice Entonces le acercó Pedro y le dijo Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Hasta siete Jesús le dijo, no, no te digo hasta siete Sino aún hasta setenta veces siete Continuamos, los dos deudores Por lo cual dice, el reino de los cielos es semejante a un rey Que quiso hacer cuentas con su siervo Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos A este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer y a sus hijos Y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo El señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda Pero saliendo aquel siervo halló a un consiervo O sea, a un compañero Que le debía cien denarios Y haciendo de él le ahogaba En otra versión dice le ahorcaba ¿Vieron así tipo los dibujos animados? Si Continúo Diciendo, págame lo que me debes Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo Mas él no quiso, sino fue Y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda Viendo sus consiervos lo que pasaba Se estremecieron, se entristecieron mucho Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado Entonces, llamándole su señor le dijo Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné Porque me rogaste ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo Como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos Hasta que pagase todo lo que le debía Así también mi Padre Celestial hará con vosotros Si no perdonáis de todo corazón Cada uno, a cada uno de sus hermanos, sus ofensas Amén Con este último versículo no sé para qué voy a más predicar ¿Qué interpretación mereces? Pero como tenemos que dar un mensaje, vamos a darlo 2015 Un año bueno Y un año no tan bueno, difícil Se viene un año 2016 ¿Quién sabe cómo será? Yo sé que va a ser bueno ¿Por qué? Porque yo estoy en Cristo Y yo sé que aunque las tormentas vengan Mi barca está segura Él es el capitán Ahora, durante el año Sufrimos muchas heridas Gente nos ofendieron Nosotros ofendimos a otros Esas casillas de ofensas Y ofensores Se llenaron Se llenaron tanto que se convirtieron en mochilas Mochilas de piedra Que son muy pesadas para llevarlos el año que viene Por eso es importante que perdonemos Para estar libre de eso Dejar esto en donde debería de estar En el pasado Para proyectarnos libremente a un futuro Por eso la predica se llama Sé libre, perdona El rencor es una mochila muy pesada Que llevamos Y en vez de que como pensamos normalmente Que el tiempo lo cura todo O el tiempo Va a hacer que nos olvidemos No es así Si no tomamos una decisión rápida No solamente no lo curará Sino que también lo va a hacer crecer Y contamina todas las áreas de nuestras vidas No solo las emocionales, espirituales Sino hasta las físicas La salud afecta el rencor Si vos no tomás decisiones hoy Ese rencor No solamente no va a morir Sino que va a crecer Ese rencor Va a hacer que nosotros Empecemos a imaginar Ese momento Pero de cosas que nunca realmente pasaron Me explico, ¿verdad? Te digo Tontito Pero pasó el tiempo Yo me acuerdo ese día perfectamente Abuso de mí Me prendió uno por la cabeza No, tontito Te dije Pero tu memoria ya hizo una película Entonces hizo que crezca Ahora ¿Qué es el perdón? Busqué en el diccionario Busqué en todos lados Y encontré una definición que me encantó Yo que escuchen Dice así El perdón es una liberación del resentimiento Con algún ofensor En suma Es la renuncia a los resentimientos e indignación Que ha causado una ofensa El perdón surge de la libertad y la caridad Miren Es la liberación del resentimiento La liberación de sentir resentimiento Liberar Que palabra tan fuerte Pero tan linda Tan esperanzadora Eso es el perdón Ser libres de ese resentimiento Eso fue lo que hizo este rey Movido en misericordia Ante su siervo Vamos a Mateo 18 24 al 27 Vamos un poco a Desmenuzar este versículo 24 Y comenzando a hacer cuentas ¿Quién hizo cuentas? El rey con su siervo Acá está hablando de Dios Nadie se dio cuenta de lo que yo hice Dios se dio cuenta Le fue presentado uno Que le debía 10 mil talentos A este Como no pudo pagar Ordenó a su señor venderle Y a su mujer e hijos Y todo lo que tenía Para que se le pagase la deuda Entonces Aquel siervo Postrado Le suplicaba diciendo Señor Ten paciencia Conmigo Y yo te lo pagaré todo Y el señor De aquel siervo Movido a misericordia Le soltó Y le perdonó La deuda En otra versión Esos 10 mil talentos ¿Saben cuánto es? 10 mil talentos ¿Qué quiere decir? O sea Tenía Tocaba guitarra Abajo 10 mil talentos En otra versión Habla de Escuchen bien Miles y miles De monedas de oro O 60 millones De monedas de plata Eso era el equivalente ¿Cuánto sería el cambio actual? Escuché Vi Leí Muchas versiones Por eso no lo dio Ninguna Porque como no tengo la certeza De ninguna Pero una cosa coincide En todos Los estudiosos Que era un dinero Que ni él Ni 20 generaciones Le hubiera podido pagar al rey Pero este siervo Le pide tiempo Para pagar algo Que le era imposible hacerlo Y el rey No solo le da tiempo Sino que Su misericordia Vamos allá Le perdona Toda la deuda Yo me acuerdo Cuando yo me convertí a Cristo Me postré Y le pedí perdón Y Dios me perdonó De todos Y no solamente Me perdonó de todos Sino que me ayudó A salir adelante ¿A quién Dios le perdonó De todos? Que levántalo Le pediste una cosa Y Dios te dio más ¿Sí o no? Así pasó acá Señor Dame tiempo Yo te voy a pagar Dame tiempo Y Dios O el rey le dice Movido por misericordia Le dice No me vas a poder pagar Te perdono todo Él le pidió tiempo Dios le dio La deuda pagada Él no le pidió Que le salde la deuda Él le pidió tiempo Pero Dios Va mucho más Allá De lo que no imaginamos Su misericordia Va más allá Vos le pediste algo Tipo comerciante Pateando a la yugular A ver si le alcanzaba El pecho Y Dios te sorprende Cuatro, cinco, seis veces Más de lo que le pedí Porque su misericordia No podemos entender Y este hombre Fue perdonado Por este rey Movido a misericordia Así como nosotros Ahora ¿Cuántas veces Le pedimos a Dios Paciencia? Él es bueno Con nosotros Ahora la pregunta es Nuevamente ¿Quiénes se sienten Perdonados por Dios? Que levanten las manos Bueno Ahora mi pregunta es ¿Por qué nosotros No podemos dar El mismo perdón A nuestro ofensor? ¿Pero cómo somos nosotros? No muchas veces Sino siempre Vamos a Mateo Dieciocho Veintiocho Al treinta Mateo dieciocho Veintiocho Al treinta Pero saliendo Aquel siervo El perdonado Halló a uno De sus consiervos Compañeros Que le debía Cien denarios Y haciendo Y haciendo de él Le ahogaba Diciendo Págame lo que me debes Entonces Su consiervo Postrándose a sus pies Parece que él estuvo En el mismo lugar Atrás de la cortina Escuchando todo lo que le decía Al rey La misma cosa hizo Miren Postrándose a sus pies Le rogaba diciendo Ten paciencia conmigo Y yo te lo pagaré todo Más Él no quiso Sino fue Y le echó en la cárcel Hasta que pagase La deuda entera No solamente No le dio el tiempo Que le pidió Por muchísimo menos Que lo que le dio Al rey Sino que lo echó En la cárcel Que creo verdad Si yo quiero que vos Me pagues algo Lo que menos Que tengo Lo que menos Tengo que hacer Es meterte en cárcel Ahí no vas a poder hacer nada En todo caso Te doy trabajo Veo donde Que vos Recibas un ingreso Para que puedas pagarme Este hombre dijo Vas a entrar en la cárcel Y no solamente eso Hasta que me pagues Todo y como te voy a pagar Si estoy en la cárcel Imagínense Eso equivaldría Escuchen bien A cien Miren bien A cien monedas Cien monedas de plata ¿Cuánto fue perdonado El siervo Que fue perdonado Por su rey? 60 millones De monedas de plata ¿El otro cuánto le debía A su consiervo? Cien monedas No es el cambio Pero vamos a imaginarnos Imagínate vos Te vas al banco O al acreedor Que le debes 60 millones de guaraníes O para los gringos 60 millones de dólares Entras pidiéndole tiempo Ayudame Yo sé que voy a pagarte 60 millones de dólares O y más Y el dice No me de más nada Algo tocó mi corazón Te perdono Y el sale Y le encuentra A un niño O a un adulto Que le debe Cien guaraníes No es cien mil guaraníes Cien guaraníes Esa monedita Que ya ni la alcancía Quieren poner 60 millones de guaraníes Cien guaraníes 60 millones de dólares Cien dólares Un billetito Y no le perdona Pero es cien guaraníes Nomás Es una moneda Ahí cuentas por el barrio Que tu acreedor Te perdonó 60 millones No me importa Y no solamente No te perdono Ese cien guaraníes Sino que por ese cien guaraníes Te vas a la casa Hasta que me pagues Somos malos Pero Dios no perdonó A nosotros de todos ¿Sí o no? Pero nosotros no La maldad del hombre Es único Esta es nuestra historia No solamente fuimos perdonados Por Dios De cosas horrendas Que hacemos Sino que también Seremos perdonados De muchas más Dios lo sabe todo Dios habita en el ayer En el hoy En el mañana A él no sé Se me pasó ¿Cómo hizo eso? No me di cuenta No, ese no es Dios Dios murió por todos Nuestros pecados Cristo, ¿verdad? Pero nosotros Nosotros no queremos Hacer eso Con nuestros prójimos No Me maltrató No, no voy a perdonar Fue desleal Y nosotros somos Muy leal con Dios ¿Verdad? Me fue infiel Nosotros somos Los más fieles Y me dirán Pero pastor No sabes Lo que me hicieron No, yo no sé Ni tengo idea Pero Dios sí sabe Pero el perdón No se trata Del ofensor Se trata Del ofendido La libertad No es para él Es para mí ¿Me explico? Yo no perdono Para liberarla Él de su culpa Yo perdono Para yo ser Libre De esta culpa Que me estaba matando No se confundan La libertad Principalmente Es para el que Emite el perdón O pide disculpas La libertad Es más para uno Que para el otro Ahora Algo que aprendí Mientras estudiaba Esta palabra Durante esta semana Fue algo que me impactó Fue algo que realmente Me movió Fue la palabra Que yo creo Que más me hizo pensar De que yo tengo Que ser un perdonador Que dice Yo aprendí Que esta semana Que dice Que es Cuando uno no perdona Cuando uno No quiere hacer Ni pedir perdón Lo que quiere decir Directa o indirectamente Es que somos Más grandes que Dios Somos más justos Que Él Claro Dios perdona Seguro Porque es flojo Pero yo no le perdonaré Yo soy un hombre De carácter Somos mejores que Dios Dios si le perdona Pero yo no ¿Quién te dijo Que vos sos Dios? Es una herejía Que somos más que Él Ahora Él si puede perdonar Yo no Él si puede bancarse Todo lo que vos hiciste Pero vos no Ah vos sos más que el Rey Por eso el Rey Le hizo llamar Ahora le resulta decir Que el siervo Es más que el Rey El Rey puede ser un tonto Que me perdone Pero yo no Yo no le voy a perdonar ¿Quién nos creemos Para hacer o hacer así? Dios si perdona Todos los pecados Si hay un corazón Humilde y arrepentido Su sangre nos lavó Por todo Tu vida fue lavada Por su sangre Él te perdonó En la cruz del Calvario Peor es ofensa De la que vos recibiste No solamente te perdonó Hoy Sino que te perdonó Sabiendo que mañana Le vas a volver a fallar Pero Dios te dice No perdonaste Siendo que yo lo hice No perdonaste Siendo que yo te perdoné Mateo 18 31 al 33 Viendo sus consiervos Lo que pasaba Se entristecieron mucho Y fueron Y le chismosearon A no Refiriendo A su Señor Todo lo que había pasado Recuerden La nube de testigos Acá hay una partida Entonces Llamándole Su Señor Le dijo Escuchen bien Siervo Malvado Toda aquella deuda Te perdoné Porque me rogaste No debías tú también Tener misericordia De tu consiervo Como yo tuve Misericordia De ti Siervo Malvado Te dice el Señor Sierva Malvada Para las mujeres Que piensan Yo esa fe Porque masculino Vení acá ¿Cuánto te perdoné yo? Siervo Malvado Si Señor Pero bueno A veces Cien Es tan importante Para mí Siervo Malvado ¿Quién es Siervo Dios acá? ¿Tanto te perdoné Y tú no lo puedes hacer? ¿Qué nos pasa? Recibimos perdón Pero no queremos Darlo de la misma manera Siervo Malvado Al fin y al cabo ¿No es acaso Que todos ofendemos De alguna manera? No me ofendieron Y vos no lo haces Vos no ofendes Vos no maltratas La Biblia dice En Santiago 3.2 No hace falta Que busquen Pero anoten Como referencia Dice Porque todos ¿Cuántos? Ofendemos Muchas veces ¿Cuántas veces? O la Biblia miente O es así ¿Cuántos ofenden? A ver ¿Quién está fuera de todos? Pero es alguna vez Esperan vos Mi Biblia dice otra cosa ¿Qué dice mi Biblia? ¿Cuántas veces dice? Muchas Veces ¿Y qué vas a decir? ¿Y por qué No podemos perdonar? ¿Saben por qué No podemos perdonar? Porque somos malos Por eso Acá la Biblia Dice ¿Siervo malo? Ahora Vamos a la oración Del Padre Nuestro ¿Conocen la oración Del Padre Nuestro? A ver Vamos a leer un poco Mateo 6 9 al 13 Dice así Vosotros pues Oraréis así ¿Quién estaba enseñando A este Padre Nuestro? Jesús No es cualquiera Jesús Dice así Padre Nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra El pan nuestro de cada día Dánoslo hoy Y perdónanos Nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos metas en tentación Más líbranos del mal Porque tuyo es el reino Y el poder Y la gloria Por todos los siglos Amén Perdónanos Como nosotros perdonamos Dios nunca me perdones Como yo perdono A ver si se me olvida Ahí te voy a perdonar A Dios se le va a olvidar algo Entonces no va a perdonarme nunca Cuando se me pase ¿A Dios se le puede pasar algo? Gracias Dios Porque esa parte no escuchas muchas veces Pero el problema ¿Saben por qué no perdonamos? El problema está En que actuamos así Porque no conocemos a Dios En serio Tenemos que conocer a Dios Para conocer su voluntad Porque le pedimos a Dios Que se haga su voluntad ¿Sí o no? Pero no le conocemos realmente a Dios El Paraguay Muchos no le conocen a Dios ¿Y cómo se le conoce a Dios? A Dios se le conoce por su palabra Ahí encontramos su personalidad Y su voluntad perfecta Estudiando su palabra Creemos que le conocemos Pero no es así Nuestra vida muchas veces Es un reflejo de lo que le digo Nuestra falta de perdón Es nuestro reflejo Solamente lo que nos conviene Somos egoístas muchas veces ¿Cómo yo voy a perdonar? Pero que sí me perdonen todo Si Él hizo Fue al propósito Si yo hice Fue sin querer Pedimos su voluntad Pero no queremos hacerla nosotros El famoso Señor Heme aquí Envíalo a Él Es el pastor Ya dijo varias veces Queremos su voluntad Pero nosotros no la vamos a hacer Su voluntad Es que perdonen a otros Como Él Ya lo hizo contigo Claramente Esta bendita oración Que Jesús mismo Nos enseñó Nos dice eso Y no lo hacemos O somos O no somos cristianos No podemos estar a medias Sos o no sos Un hijo de Dios El Paraguay se jacta De que el 98% De la población Es cristiana Ya sea católica Evangélica Es realmente así O sos o no sos No podemos andar a medias Las personas no perdonan Y principalmente Ni piden perdón Porque acá vamos a entrar en otra área Una cosa es que vos Recibas una disculpa Y perdones Otra cosa es que vos Te vayas a pedir perdón Las personas no perdonan Y principalmente No piden perdón Porque son Orgullosas No es tanto la ofensa Es el orgullo Ahora ¿Qué dice la Biblia En cuanto al orgullo Y el trato que Dios le da A lo orgulloso? Vamos a la Biblia ¿Sí? Primera Pedro 5.5 Entonces le decía al Señor Bueno yo soy orgulloso Señor ¿Y cuál es el trato Que me vas a dar como tal? Vamos Dice así Primera Pedro 5.5 Igualmente Jóvenes Estad sujetos a los ancianos Y todos Sumisos unos a otros Revestidos De humildad Porque Dios Resiste Al soberbio Y da gracia Al humilde ¿Qué significa gracia? Regalo Inmerecido ¿Quién quiere? El regalo inmerecido De Dios Para su vida Que le van a dar No seas orgulloso Vamos a otro versículo Santiago 4.6 Rápido Santiago 4.6 Hoy vamos a perdonar Se te está pasando 50 nombres por la cabeza 500 rostros Y mil situaciones Yo sé eso ahora Anotalo Dios te está poniendo ahí Santiago 4.6 Pero Él da mayor gracia Por esto dice Dios resiste a los soberbios Y da gracia a los Salmos 138.6 Dice así Porque Jehová es excelso Y atiende a quien Al humilde Más al altivo Mira de lejos El humilde Cuando ora Dios así A ver A ver El orgulloso Cuando ora Dios así De lejos No más Así Así Porque Jehová Es excelso Y atiende Al humilde Más al altivo Mira de lejos Ahora van a entender Mucho por qué Su oración No llega ni al techo Bueno Uno lo motiva Hay otros también Seguramente Pero al menos Uno vamos a pillar ¿Verdad? Sé humilde Que de que Dios Te perdona Te sigue perdonando Te siga bendiciendo Te siga guardando Sé humilde Sé humilde En reconocer Tu error Y pedir perdón Sé humilde En recibir Disculpas Y poder perdonar Sé humilde Y ahí Dios va a atender Tus oraciones Ahí Dios Va a tenerte en cuenta Muchas cosas Pero mientras Sea orgulloso Dios Te va a mirar De lejos No más Ahí Ahí Necesitamos De su gracia Y sin humildad No podremos Recibirla Su gracia Nos perdonó Nos tocó Nos salvó Con tu orgullo No vas a acceder A esa gracia Tan necesaria Para nosotros Esa gracia Inmerecida Ese regalo Fue el que me salvó Me limpió Me rescató Me perdonó Y también lo hizo Contigo Necesito Esa gracia Y no la voy a tener Si guardo rencor Si no perdono Y si no pido Perdón Toda la mañana Dice que su misericordia Es nueva Para mí Aunque usted no crea Sí Para ustedes también ¿Por qué? Siguen vivos Cada vez que respiras Una oportunidad de Dios Que te dice Todavía Creo En que podemos Hacer algo contigo Dios es muy serio En cuanto a ponernos En cuenta Con nuestros ofensores Ni siquiera Escuchen bien Ni siquiera Tu ofrenda La recibe Si no perdonas O pedís perdón ¿Cuántas veces Vinimos a calle Ofrendábamos Guardando rencor Con otros Teniendo cuentas Con otros Dios no quiere Dios no necesita Primera de Pedro Mejor dicho Mateo 5 23 24 Dice así Por tanto Si traes Tu ofrenda Al altar Y ahí te acuerdas De que tu hermano Tiene algo contra ti Deja ahí tu ofrenda Delante del altar Y anda Reconcílate Primero con tu hermano Y entonces Ven Y presenta Tu ofrenda Acabo que ni quería La ofrenda Ni demás Orgulloso Orgulloso Ni tu ofrenda Nada Anda a ponerte en cuenta Dice Vamos a otra cuenta Vale la onda Te acordaste Deja nomás Deja nomás De un costadito No es que lo lleven Deja nomás Ponerte en cuenta Y después vení Y vamos a hablar Me siguen Verdad No seamos orgullosos Si también queremos Alcanzar Perdón Quien quiere alcanzar Perdón Quien necesita Que Dios le perdone Algo hoy Hoy nadie pecó Pero como si apenas De 10 horas Tan despierto Ya pegaron Hasta en sueño Pegan Y eso es ofenderle a Dios Pero Dios no perdona Pero nosotros no Él si Nosotros no Él es flojo Yo no No sé también Su justicia Yo soy mejor Él se merece Mi rencor Ahora vamos A una característica De una persona herida Si Una persona Con falta de perdón En su corazón Apenas abre su boca Y ya contamina El ambiente Entonces no conocen Esa gente Destila amargura Hasta por los poros Hebreos 12.15 Dice así Mirad bien No sea que alguno Deje de alcanzar La gracia Deje de alcanzar Que dice De quien De Dios Que Brotando alguna raíz De amargura Os estorbe Y por ella Muchos sean Contaminados A vos no te da Esa sensación Que cuando vos estás Con una persona amargada Te empiezas a volver Loco a hablar mal De todo el mundo Hasta en su facebook Escribe Oye a ver Los muros Relativos Que puño Y vos Cállate ya Salí todo Alterado Nervioso La presión alta Dolor de cabeza Y vos no tenías nada Vos andaste bien Te contaminó Contamina el ambiente Llega a una fiesta Y lo cambiaste en velorio Minutos Raíz de amargura Son como campos minados No saben que decirle Porque Le decía algo Que no tenías que decirle Y pum Explota todo Y que es lo que le dije Así tenés que andar Y como no tenemos Detectores de metales Espirituales De verdad Muchas veces No tenemos que decir Y ahí anda Acá parece que Seguro Te explotó por la cara De que me perdí Le dije Está herido Está herida Hay raíz de amargura Hay una enredadera Que crece por mi pared Que yo lo puse ahí Para no pintar mucho Esa es como se llama Trepadora Pero justo Es hacia el lado del pastor Y había sido Que del otro lado Hay humedad Pero eso no es mi problema El pastor Y en su patio Sé que no se plaguea Tampoco bueno Pero creció tan bien Tan alto Que le pasa a su patio Y corta Y le crece Otra vez Los dos, tres días Los cinco días Y corta Y le crece Otra vez Y le crece Vos querés eliminar esto Sencillo Tienes que cortar La raíz Y dejándome ahí la planta En cuatro o cinco días Caes solo Tu problema Es que vos estuviste Podando tu amargura Nunca agarraste De raíz El problema Y lo quitaste Por eso es que nunca Aparentemente Perdonas Aparentemente Te olvidas Pero después Viene otra vez Un recuerdo Porque nunca cortaste De raíz Siempre fue Podar Es más La arreglaste La decoraste Que queda un lindo Al tipo ficus ¿Entienden? A tu problema No, de raíz Porque la raíz Es el problema Pero parece Como le dije La Biblia no miente Cuando dice Y vamos Lucas 6.45 Destila amargura A esa persona Abre su boca Es una Es un problema Son todos Están mal Todos Están mal Y realmente Para su mundo Para su corazón Herido Es así Pobrecito Pobrecita Hay que ayudarle Pero no miente La Biblia Acá dice Claramente Lucas 6.45 Dice El hombre bueno Del buen tesoro De su corazón Saca Lo bueno Y el hombre malo Del mal tesoro De su corazón Sácalo Malo Porque De la abundancia Del corazón Que sabía la Biblia ¿Quieres saber Qué piensa la otra persona O qué tiene en su corazón Dejala hablar Que fluya Y vas a saber De la abundancia Al corazón Habla la boca Y lo que el buen Mira Lo bueno Del hombre bueno Saca cosas buenas Y el hombre malo Cosas malas Ahora nosotros Ninguno somos buenos Pero el que habita En nosotros Si es bueno Amén Entonces nuestra boca Tiene que estar lleno De alabanza De celebración De perdón De amor Cuando esa persona Amargada Viene a querer Contaminarte Cerra tus oídos Espirituales Que no te contamine Que no te contamine Contra esa persona Contra esa iglesia Contra esa persona Pero vos Habla en abundancia A tu corazón Y hablale de Dios Limpia de raíz Su amargura Hablale de que Tiene que perdonar Hablale de que Tiene que soltar Porque vos Sos luz Porque vos También viviste Ese proceso Dios te mostró Como Y vos Puedes ayudar Al otro En vez de que Ella o el Venga a contaminar Tu ambiente Vos vas a llevar Luz A esa oscuridad Necesita Auxilio Te pide una persona Que te habla así ¿No te das cuenta? Todo es gris O negro Nunca sale el sol Por su patio Ay no quiero Hablar con esa amargada No Anda en oración Y si es posible En ayuno Habla con ellos Hablale de que Hay esperanza Hay esperanza Y esa esperanza Se llama Cristo Se llama esa esperanza ¿Cuánta gente Yo vi Con enfermedades Estas físicas Por culpa Del rencor De no perdonar Infidelidades Estafas Y el que le estafó Sigue su vida Pero él O ella Está mal Por eso te digo Que el perdón No es tanto Para el ofensor Es más Para el ofendido Es para que vos Continúes con tu vida Dejes en ese lugar Donde tiene que estar En el pasado Lo que te hicieron Y avance A nuevas cosas Es por vos Ahora ¿Qué tenemos En nuestro corazón? Libertad En nuestro rencor Porque de lo que Ahí abunde Será De lo que Terminemos Hablando Siempre Analizate De que hablas Siempre Le bajas la caña A medio mundo Criticas Todo lo que ves Analizate Yo no soy Dios Ni soy tu juez Que eso vamos a ver Enseguida Pero analizate Y si es así Dios te está hablando A tu corazón Ahora te está diciendo Quiero arrancar Raíces De amargura Si fue injusto Lo que te hicieron Si no estuvo bien Lo que te hicieron Si nadie entiende Lo que te hicieron Yo si No sos mi único caso Yo soy el médico De muchos otros Si querés Te paso mi currículum Te dice Dios Si hice con otros Lo voy a hacer contigo Una pregunta ahora Nosotros casi siempre Estamos sentados En el tribunal Nosotros somos el juez El abogado El fiscal Y todos Ahí estamos nosotros Sentados Y tenemos un veredicto En nuestro corazón Y el veredicto Es rencor El veredicto es Está condenado Es el veredicto Ahí estamos Sentados No No le voy a perdonar Ya decidí Ya sentencié Ya está Ya se hizo la resolución Rencor Es la condena Es el veredicto Ahora Considerando esa posición Que asumimos nosotros Constantemente De sentarnos En el lugar del juez En el estrado Viene mi pregunta Que es esta ¿Quién te convirtió En Dios A vos? ¿Quién te dijo Que vos Sos Dios? ¿Cuándo Te metieron En tu cabeza De que vos Sos Dios? ¿Te pregunto? Escuchen bien ¿Por qué hacemos Lo que le corresponde Solamente a Dios Condenar? Pero No hacemos Lo que Él sí Nos dio El poder de hacer Perdonar Hacemos Lo que No debemos Hacer Que le corresponda Solamente a Dios Que es condenar Pero no hacemos Aquello que Dios Sino dio la libertad A través de su hijo Jesucristo Para que hagamos Nosotros Que es Perdonar Aquello que No quiero Eso hago Decía el apóstol Hebreos 10 30 10 30 Pues conocemos Proverbios 20 22 Proverbios 20 22 Dice No digas ¿Qué dice? No digas Yo me vengaré Espera en Jehová Espera en Jehová O que Dios O que Dios No es justo Y eso Es una Arejía Es una Mentira Satánica Y vos Dice Pues yo no Digo eso Pero tu actitud Me habla De que Si lo Decís La venganza Y el rencor Es una Irreverencia Hacia Dios Es como decir Dios Sé que es tuya La venganza Pero ocurre Que pensé Que no Castigarías Lo suficiente Pensé Que sería mejor Tomar esta situación En mis manos Tiendes a ser muy suave Con la gente Es una Irreverencia Eso habla De rencor Y venganza Decirle a Dios ¿Sabe qué? No confío Tanto en tus criterios Mejor los míos Y los tuyos Fueron los que te llevaron A tener los problemas Que tenés José ¿Le conocen a José? ¿Le conocen a José? No es el papá de Jesús Y no es tu amigo Ni tu vecino José El que fue el primer Ministro en Egipto ¿Se acuerdan de él? Entendió que nunca Podría estar En el lugar de Dios Para hacer una memoria Y no irnos tanto Al versículo Eso está en Génesis O pueden ver en la película En Disney Si no quieren leer Pero les recomiendo la Biblia José era un muchacho Que tenía una visión clara Una visión que venía A romper esquemas Entre paréntesis Qué raro Cuando alguien quiere romper El esquema Molesta Una persona con visión Molesta muchas veces Molesta al estatus quo A la situación Entonces molesta Entonces José tenía visiones Era el bebé de la casa Y él se iba Justamente a contarle A sus hermanos Las visiones que Dios le daba Le voy a hacer corta la historia Sus hermanos Tuvieron celo Y envidia de él ¿Y qué hacen sus hermanos? Le dicen Muy amablemente Ya que era familia Vamos a matarle Ya está Ya yo acá Vamos a matarle Y ahí aparece Un buen hermano Lleno de misericordia Le dice No Es nuestro hermano No le matemos Vamos a venderle como esclavo Ah que bueno Se nota tu corazón noble Hermano mío Y Pasa así Famoso ¿Verdad? La caravana Y ahí pasa José No quiere venderle O sea no quiere comprar Sí no hay problema Le dice Pero ¿Qué hizo? Normalmente era Alguien que le debía A un ladrón Y nada ¿Querés o no querés? Entendés la onda No podía decirle Que era su hermano Y José ahí No podía creerle menor El que tenía que ser protegido Por ellos Le venden Sus hermanos Le venden ¿Qué hizo? Por envidia Por celo Por malos Y José Que se va A otro país Lejos Egipto Y ahí En la plaza pública Desnudo Porque así se vendía Eran como los caballos ¿Viste los caballos Cuando se les va a vender Se le ven los dientes Los órganos genitales Así ¿Por qué? Porque son animales Y tienen que ver Así era en esa época El esclavo Era un animal Entonces se va Y ahí le compra a Potifar Un general ¿Qué pasa? Le lleva de mayodomo Y José dice Yo voy a ser fiel a mi Dios Y continúa fiel a su Dios Y la esposa de Potifar Que habrá sido una hermosa mujer Una mujer egipcia Quiere acostarse con él Pero José dice No, no voy a serle nunca Desleal a mi Dios Y a mi amo Y le cuentan Y la esposa de Potifar Se enoja lógicamente Y dijo Acá viene el premio Fui leal Ya veo todo Va a venir mi general Le va a echar patada A esta mujer infiel Y yo voy a ser Como su hijo La otra le miente Y que hace Potifar Directo a la cárcel A José Y se queda José ahí Pobrecito Y haciendo cortar la historia El rey tiene un sueño Pues muchos años Un sueño de siete vacas gordas Y siete vacas flacas Y de las fijas Y todo Ya saben ahora Y dice Necesito a alguien Que me interprete Porque mis sacerdotes Son todos unos burros Nadie me puede interpretar Entonces me contaron Que en la cárcel Hay un prójimo No le dijo así Hay un tipo Que interpreta sueño Y amale El interpretó perfectamente Que había siete años De abundancia en Egipto Que tenían que usar Para prepararse Y siete años De escasez Que iban a usar Lo que usaron Los siete años Para prepararse Para sobrevivir El emperador Que era el dios En esa época Se queda así Estupefacto Impresionante Y le dice José Primer ministro Vas a ser ahora No habrá hombre Más grande que ti Solo yo Lógico Aseguró su puesto Por el faraón ¿Verdad? Y vos vas a estar Sobre todo Incluido Potifar Y vas a empezar A preparar el ambiente Y Dios Estaba honrándole A José Pero él seguía Hace años Lejos de la gente Que amaba Sus padres ¿Qué pasa? Llegan los siete años De vaca flaca Y todo el imperio Que Egipto Cuando eso no Era el imperio Más grande Era el mundo Egipto 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 No sé cómo te puedo explicar China comunista O continental O Estados Unidos Era un poroto Al lado de lo que era Egipto en esa época Él era El hombre más importante Después de Faraón Que Faraón Ya era un dios Entre comillas Dios minúscula Y vienen cayendo Los hermanos De José ¿No te hace Una historia parecida Cuando Dios Te trae en tus manos Aquello que te fallaron Y vos decís Gracias Señor Por entregarme En mano A mis enemigos ¿No te hace Una historia parecida Voy a honrar Esto que me diste Y vienen cayendo Los hermanos José Tiembla A José Le toca Dios ya le hizo Perdonar a José Y ahora se va Y muere El papá De José Que él Amaba mucho Y los hermanos De José Pensaban De que ahora Que su papá murió Le iban a matar A ellos Porque pensaban Que José Le estaba perdonando La vida Solamente porque Su papá Que él amaba mucho Estaba vivo Y no quería Hacerle sufrir Entonces Ellos dijeron Bueno ahora que papá murió José no descuartiza ¿Por qué? Porque yo lo haría Si ustedes me hacían eso A mí muchachos Yo lo haría Sí pero yo al menos Le vendí como esclavo Dijo el bueno No, no Nadie se salvó Entonces Imagínense Hombre adulto Padre de familia Se le van a José Vamos a Génesis Así le hice una pequeña Introducción de la historia ¿Le gustó? Versión Adolfo Agüero Génesis 50 18 al 21 Dice así Vinieron también 50 18 al 21 Vinieron también Sus hermanos Y se postraron Delante de él Y dijeron Heno aquí Por tus siervos Por siervos tuyos Hacer lo que quieras Con nosotros Primer ministro José Hacer lo que quieras Ya murió papá Ya no hay excusa Puedes matar Y él le respondió Y le respondió José No temáis Escuchen eso Acaso Estoy yo En el lugar De Dios Soy acaso yo Su juez Acaso Acaso que yo puedo Disponer de su vida Como si nada No es que él Tuvo amnesia Y no se recordó Nada Miren lo que dice Después Vosotros Vosotros Pensasteis Mal Contra mí Mas Dios Lo encaminó A bien Todo lo malo Que te hicieron Todo lo malo Que le hicieron A José Terminó Para que se cumpla Su voluntad Perfecta En la vida De él Así también será La tuya Si tenés la actitud Correcta Y dice así Mas Dios Lo encaminó A bien Para hacer Lo que vemos Hoy Soy primer ministro Del mundo Para mantener en vida Mucho pueblo Y a ustedes Ahora pues No tengáis miedo Yo Os sustentaré A vosotros Y a vuestros hijos Así los consoló Pemia José Les consoló A sus verdugos Y les habló Al corazón Esto es Perdonar Gente Esto es lo que Dios hizo Con nosotros No solamente Nos perdonó Todas nuestras Deudas Sino que Nos proveyó Para que Empecemos De nuevo No solamente Te perdonó La infidelidad Y eso Sino que Restauró Tu matrimonio Ese es Dios No solamente Te perdona Sino que Te provee Para que Empieces De nuevo Pero nosotros No queremos Perdonar Nuevamente Repito Dios Es El único Juez Ve Mira José Entendió Eso José Entendió Acaso Yo Me voy a Poner En el lugar De Dios Tan Loco Después Después De todo Lo que Dios Hizo Después De todo Lo que Dios Permitió Después De todo Lo que Ustedes Están Viendo Que Él Logró A través de mí Yo me Voy a Poner En su lugar Yo le voy A matar A ustedes Yo le voy A guardar Rencor Yo no puedo Perder Todo lo que Dios Tiene Para mi Vida Por causa De rencor Cuantas Cosas Estás Postergando En tu Vida Porque Tu Corazón No Está Preparado La Biblia Dice Que Según Vaya Prosperando Tu Alma Tus Emociones Todo Tu Carácter Dios Te va A ir Dando Más Estás Sufriendo A Crédito Muchas Cosas Pasaron Este Año Muchas Más Van A Pasar El Año Que Viene Por eso No Podemos Nosotros Seguir Acumulando Esto No Va A Disminuir Si Vos No Decidís Soltar De Una Vez Perdonar No Es decir Que El Que Te Lastimó Tenía Razón No Se Recuerda Mía La Venganza Dice El Señor Yo Pagaré Hay Una Deuda Que Saldar Pero Dejale A Dios Que Lo Haga Perdonar No Es decir Eso Perdonar Es Declarar Que Dios Es Justo Y Que Hará Lo Que Sea Correcto Que Él Sí Que Él Te Puede Perdonar Y Sanar Tu Corazón Para Seguir Adelante Es Muy Pesada Esa Mochila Hermano Te Estás Retrasando Hay Cosas Que Conquistar Y No Lo Vas Y Hoy Vamos Perdonar Lo Que Le Estás Diciendo Una Broma Dios Pone En Su Mente Y En Su Corazón Nombres Situaciones Rostros Y Te Estás Diciendo Aquí Está El Motivo Por El Cuál Hay Tantas Cosas Que Quiero Darte Y No Lo Puedo O No Lo Quiero Mejor Dicho Porque Dios Hace Lo Quiero Pero También Va A Poner Rostros No De Gente Que Te Lastimó Sino Gente Que Vos Lastimaste Y Vas A Tener Que Ser Valiente Y Vas A Tener Que Pedirle A Dios Fe Para Poder Ir Llamar Mandar Un Mensaje Responder Un Mensaje Decirle Disculpame O Te Perdono No Es Fácil No Puedo Predicar Acá Los Cinco Pasos Para Perdonar No Sé Dios Tiene Que Trabajar En Tu Corazón Dios Tiene Que Actuar En Él Dios Tiene Que Arrancar De Raíz Esa Amargura Pero Hoy Es El Día Ahora Es El Momento Este Es El Año Cómo Vamos Empezar Qué Vamos Lograr Qué Vamos A Hacer Vas A Seguir Viviendo En El Pasado O Vas A Proyectarte Al Futuro Pidamos A Dios Que Nos De Esa Fe Para Poder Perdonar Y Pedir Perdón Sobre Todas Las Cosas Pero Vamos A Volver Donde Empezamos O Vamos Terminar Por Donde Empezamos Mateo 18 21 22 Dice Así Entonces Se le acercó Pedro En este Caso Adolfo María Juan Patricia Carlos Guillermo Pone Tu Hermano Que Contra Mí Hasta Siete Y Jesús Me Dijo Jesús Te Dijo No Te Digo Hasta Siete Sino Aún Hasta Setenta Veces Siete En Otra Palabra Dios Te Está Diciendo Cuántas Veces Vas A Perdonar Siempre Nadie Te Ofendió Más Grande De Lo Que Ofendieron A Dios Ustedes No Puedo Fui Abusado De Niño Como Perdonar Soltarle Y Que La Justicia Haga Lo Suyo Horrenda Cosa Es Caer En La Mano Del Dios Viviente Vamos Pensar Que A Dios Se Le Olvida Ya Suficiente Castigo Va a Tener Como Para Que Vos También Te Castiga Vos Mismo Llevando Ese Rencor Contigo Siempre Soltá Pedí Perdón Porque Necesitá De Su Pedí Perdón Más Por Vos Que Por El Otro Pedí Perdón Porque Vas A Necesitar De Su Misericordia El Año Que Viene Las Tormentas Van A Venir No Va a Ser Un Año Fácil Pero Dios Va Estar Contigo Perdoná El No Perdonar Es Pecado Hoy Es Un Día De Perdón Hoy Es Un Día De Restauración No Te Vas a salir Aquí Ya Como Un Pájaro Volando Seguramente Pero Hoy Si decidí Puedo Empezar Un Proceso Pero Ya Un Proceso Con La Mano De Dios En La Tuya Y Damos Ahora En oración A Dios Que Nos Ayuda A Perdonar Y Sobre Todo A Reconocer Nuestros Errores Y Pedir Perdón A Quien Hayamos Venido Vamos Ponernos De Pie Quiero Orar Con Ustedes Pero Vamos A Orar Porque Yo Quiero Que Dios Habla Tu Corazón Dios Sane Tu Corazón Dios Te Muestre Inclusive Hay gente Que Vos Pensaste Que Ya Te Olvidaste De Dios Va Traer A Tu Mente Él Quiere Limpiar Allanar El Camino Para Bendecirte Pero No Lo Va A Hacer Hasta Que Vos No Entre En Cuentas Hay Gente Que Te Ofendió Que Vos Sabes Ni Quienes Son Perdoná Perdoná Vamos A orar Orá Ahora Que Dios Te Libere Es Por Vos Más Que Por El Ofensor Es Por Vos Más Que Por El Ofensor Actú En Misericordia Como Dios Actuó Contigo La Gracias Como Recibiste Gracias Perdoná Como Él Te Perdonó Primero